apoyaste sin poner de por medio tu miedo a separarnos, a alejarnos tu preocupación porque iba a empezar una nueva vida y una nueva carrera de cero tu miedo a que yo viviera como muchos actores siempre tenías por miedo al rechazo, siempre me decía mi papá que no quería que yo fuera actriz porque tenía miedo a que me rechazaran constantemente, que de eso vivimos mucho los actores pero sabías que a pesar de esto y de que saldría yo adelante y me haría más fuerte nunca me dudaste, siempre tuviste fe en mí quien diría aquel día que pasarían 23 años de ese día en el taxi en el que te decía Dios desde la ventana me fui con el corazón roto ese día y no ha pasado un solo día en que no te extrañe ni a ti ni a mi mamá desde que me fui 23 años, wow gracias por apoyarme y creer siempre en mis locuras papi, el amor que te tiene la gente, la admiración y respeto te lo has ganado a través de los años eres un hombre ejemplar, honesto y sensible eres un gran padre, eres un gran hombre eres bueno, eres un hombre bueno esa es la mejor herencia que nos podías dejar a mi hermana y a mí tu fuerza y temple me dan fuerza a mí me sigues enseñando cada vez que me siento a tu lado me enseñas siempre que me siento a tu lado no dejaré de sentarme en tus piernas cuando pueda, no dejaré de abrazarte y agarrarte y besarte la mano cada vez que tenga oportunidad gracias papito, te amo bueno, tengo varias palabras de mi modo, es la primera vez que puedo estar con mi papá en un homenaje a él que se merece todo así es que escribí unas cosas para que no se me olviden te quería decir, espero que los escuches si escuchas muy bien, ¿verdad? me parece perfecto me parece que tengo llamado te voy a quitar el maquillaje estoy hablando de llamar bueno, primero es increíble simplemente estar parada aquí celebrando a mi papá somos mi hermana y yo muy afortunados de tener a nuestros padres no solamente sanos, sino juntos 90 años bendito seas papá tengo que decir que mi papá ha llegado muy lejos tan lejos, no nada más me refiero a sus 90 años sino en la vida en general mucho, en gran parte por mi madre que así es que sí, detrás de un hombre se tiene una gran mujer al lado al lado tiene toda la razón al lado yo no recuerdo a mi padre siendo autoritario no lo recuerdo imponiéndome ideologías o política un poco de religión sí pero pues entendía porque mi papá iba a ser cura para los que no sepan antes de ser actor vaya vaya contraste, ¿no? no le duró mucho porque pues al muy poco tiempo me dejó libre todo lo que he aprendido de mi padre es no porque me lo haya impuesto lo aprendí porque lo vi en él como dicen por ahí esa es la mejor enseñanza el ejemplo tengo tanto que agradecer a mi papá que no sé ni por dónde empezar gracias a él tengo el amor y el respeto por mi profesión era obvia para mí su pasión su profundo respeto profesionalismo y humildad con la que siempre ha enfrentado su carrera recuerdo como mi madre mi hermana y yo nos sentábamos al lado del teléfono esperando que sonara sabíamos que serían noticias buenas y malas buenas porque siempre era trabajo para mi papá y malas porque seguramente se iría por meses eso yo nunca lo tomé bien cada vez que volvía mi papá le hacía la ley del hielo le volteaba la cara siempre yo creo que yo pensaba que cada vez que se iba pues nos abandonaba así yo creo que eso también hacía mi tarrita Lola cuando me iba pensaba que la abandonaba no sé pero yo creo que eso pensaba yo a pesar de que pasaban temporadas sin que sonara el teléfono mi papá nunca nunca perdió la fe ni el amor a su profesión esta profesión siempre nos dio de comer mis padres nunca tuvieron otro negocio para mí ese es el éxito poder vivir de lo que uno ama tengo que agradecerle todos sus consejos de actor los llevo siempre conmigo y siempre ando contando anécdotas y contando consejos que me da que me dabas papá los llevo conmigo y los aplico siempre y vaya que me han servido mi papá me decía que caitita no sé por qué siempre hacemos el bigote si ha tenido muy poco bigote en la vida pero pero caitita mi hijita deja que los stones hagan su trabajo yo ando de mi cuerpo todo jodido y pues sí yo también dejo que lo hagan los stones lo que pasa es que luego me gana la emoción y papi los dos estamos bien jodidos del cuerpo la verdad